Hola gente, yo soy extranjero, también soy colombiano, y hay un vídeo que está circulando en las redes sobre un extranjero que me insulta como colombiano, igual como extranjero, y les voy a explicar lo que ha pasado. Básicamente, este holandés... La polémica se generó en la noche de este viernes, luego de que un holandés caminó por la zona rosa en Medellín, Colombia, llamada El Poblado, con la mujer semidesnuda y atada por el cuello. O sea, con eso nada más, o sea, ¿qué estaba pensando este tipo? O sea, hay tanto que está mal con eso. Primero, antes que todo, este señor no va a hacer eso en su propio país. De alguna forma, eso se demuestra como el turismo sexual, aunque no era algo en sí sexual, esta es una acción que muestra a las mujeres como objetos sexuales que uno puede comprar. Y así no son las mujeres colombianas. Este hombre quería defenderse y eso me molesta bastante. Vamos a ver el vídeo donde este señor se quiere defender. ¿De la prostitución? ¿O de qué? ¿Ahí lo tiene? Míralo, tú me estás famoso. ¿Tiene la verdad o no? Sí, adelante, adelante. Ando todos los días aquí, regalando todo el dinero que hago en Europa. Ok, primero, antes que todo, este argumento es nula, no es válido, porque primero, este señor llega a Colombia a tener mucho más poder adquisitivo de lo que tuviera en su propio país. Entonces, el que él está regalando su dinero, pues, le está favoreciendo el hecho de que él esté aquí en Colombia. Entonces, no es un gran beneficio que él le está dando al país. Si él estuviera viviendo en Holanda, le costaría mucho más el estilo de vida que lleva en Colombia. Entonces, no es un gran regalo. Le favorece a él más que al país. Si él estuviera comprando propiedades, estuviera invirtiendo en fundaciones, eso sería otra cosa. Pero él está promoviendo el turismo sexual con este mismo video. Y luego, el señor dice... Estoy dando papayas libres en las calles para mostrar a la gente que un rubio como yo voy a... Eh, dando papayas libres en la calle... No, no encuentro el sentido en este... Dando papayas... Bueno, en Colombia, dar papayas como exponerse y libras... Eh, bueno, tiene que mejorar un poco su español. No, 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 no. O sea, está diciendo como, mira, yo podría sacar a una mujer y Colombia es un lugar seguro. Hay miles de otras maneras para mostrar que Colombia es un lugar seguro. O sea, para sacar a una mujer como si fuera un animalito, pues no me parece nada relevante a la situación de seguridad en Colombia. Por el otro lado, hay que reclamar también la mujer. O sea, la mujer que se dejó hacer eso. O sea, no sé lo que estaba pasando. No vale la pena. Yo entiendo que la situación de esta mujer debe ser, pues, no tan favorable para que se dejara hacer eso. Lo que quiero resaltar es que este holandés en vez... En ningún momento asuma responsabilidad por sus acciones. Si realmente estuviera arrepentido, le diría, mira, me doy cuenta que yo me he equivocado en hacer este video. No lo estaba pensando bien, pero en ningún momento quiere asumir la responsabilidad de sus acciones. Yo llevo ocho años en Colombia, igual como varios extranjeros, que se dedica a dejar una buena imagen del país. Y hay tantas formas de dejar una buena imagen del país a partir... Bueno, que no tienen nada que ver con humiliar a una mujer, de explotar a una mujer, de sexualizar, objetificar a una mujer. Y con eso, quiero dejarles con un mensaje muy claro. Suele pasar que el extranjero llega a Colombia a que le tratan como un rey, como lo idolatran. Y eso no podemos permitir porque a uno se le va subiendo el ego y luego sale con cosas así, que eso es aceptable. Debemos exigir más de los extranjeros que llegan a Colombia. No podemos permitir que hagan esas cosas. El hecho de que él haya hecho eso, pues, me parece inaceptable. Y luego resulta que el alcalde de Medellín le ha pedido a Inmigración Colombia que le saquen del país. Y yo creo que es lo más correcto. Yo creo que ese holandés necesita un tiempo fuera de Colombia para pensar bien en cuál es la imagen que él quiere presentar de Colombia al país, al mundo.